¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jerry y ¿dónde creen que ando? Bueno, ando en Apaseo el Grande. ¿Por qué? Porque hay fiestas patronales aquí en esta ciudad y vamos a recorrerla un poquito para todos ustedes. Acompáñenme a caminar por el centro de Apaseo. Y bueno, ¿dónde creen que andamos? Estamos en este lugar que a mí la verdad me gusta mucho. No hemos entrado nunca, pero queremos entrar algún día y les quiero mostrar a todos ustedes. Y esta se hace llamar la casa de los perros aquí en Apaseo el Grande. Y si se fijan, ahí hay uno. Y allá está el otro. No conocemos el interior de este lugar. No sabemos si es una casa o si es este... ¿Cómo se llama? ¿O qué es este lugar? Pero mira. Este lugar tiene estas características. Bueno, hay luces para que te conectes el teléfono y esas cosas. Pero ve nada más. La verdad es que la fachada está hermosa. Me gusta mucho. Y ve, es hasta allá. ¿No? Pero los perros están ahí. Seguimos en Apaseo el Grande. Aquí. El estado de Guanajuato. Y bueno, aquí estamos en las famosas letras de cada municipio. Y hoy nos tocó estar en Apaseo. Por donde solamente dice Apaseo. Esto sea, señores, es Apaseo el Grande. Y atrás, la casa de los perros. Y bueno, aquí enfrente hay una placita. Y en esta plaza, pues hay varios restaurantitos. Lugares donde puedes venir a comer. Donde te puedes pasar un día agradable. Aquí, por ejemplo, está el pizza and taco. Y acá hay otros con sus mesitas, sus sillitas. Y la verdad, hasta se ve agradable aquí el lugar. Vienes y te echas tus snacks y todo eso aquí en Apaseo el Grande. Nosotros seguimos con más recorriendo este lugar. Hoy visitamos que es Apaseo. Apaseo el Grande, Guanajuato. Y bueno, aquí es el jardín principal de Apaseo el Grande. Está muy padre. Vamos a pasar de este lado. Porque nos vamos a dirigir a lo que es el templo de aquí, del jardín principal. Donde se están celebrando las fiestas. Las fiestas de San Juan Bautista aquí en Apaseo. Se ponen muy bien y seguimos. Porque hay música y nos corta derechos de autor. Y bueno, estamos aquí en Apaseo. Vamos a entrar a una galería. Que está muy padre. Y vamos a verla, aunque sea de rapidito. Es nada más. Qué chulada. Qué chulada de galería. Mira. Vamos a ver esta que está acá. Vamos a mostrar todo para que vengan. Pero ve. La casa de los perros. También, mira. En este cuadro. Que así era antes. No. Ahorita ya está como más modificada. Más moderna. Pero según aquí es Apaseo. No, ya está. Ya se vendían. Porque así ya está vendido. Apaseo. Ve nomás. Viste. Ok. Seguimos recorriendo Apaseo. El grande. Y vamos a dirigirnos también a lo que son las campanas de este templo. Que hoy está. Vamos a visitar. En estos momentos. Y bueno. Nos tocó sentarnos en una banquita aquí en el jardín principal de Apaseo. Aquí están los esquites. Nos vamos a comprar uno. Pero. La verdad está muy bonito. Está muy padre Apaseo. Apaseo. Y bueno. Vamos a entrar. A lo que es el templo. A. Verlo por dentro. Y. Y disfrutarlo. Aunque solamente porque creo que hay andamios y lo están. Y lo están remodelando. Pero mira. A ver. A ver. A ver. Ve. Ah, sí. Ahorita sí subimos. Vamos a. A este. No había entrado al templo. Miren. Ve. Ve nomás. Ya es que vas al santísimo. Sin más. No me equivoco. Sí, mira qué hermoso. Guau. Aquí son criptas. La sacristía. Y. Vamos a ir. A lo que es el patio. Y vamos a ver. Mira. Qué bonito. Ahí. Qué bonito. Ey. Ah, son criptas. Mira. Ay, qué padre Ve nomás No había yo conocido aquí Son criptas Ve Algunos todavía Esto es nuevo Órale Y ve qué bonito Bueno, ya no podremos entrar ni mucho menos Pero se ve muy bonito La verdad Y bueno, aquí es un área Como No sé Como Está bonito, ¿eh? Como que aquí hacen Las cosas, guardan cosas Mira Muy padre Y bueno, por aquí es donde vamos a subir Para lo que es Repicar las campanas Que no es difícil Está muy bonito De verdad Mira Ahí La parte de arriba De este lugar Mira Ahí hay una Una como puerta ¿No? Perdón La parte de arriba Agua. Ven nada más. Ah, qué padre. Y te subes al techo. Pero nosotros no vamos para allá. Vente. Ah, está padre. Vaya. Vámonos. Recuerdemos para qué. Vaya. Bueno. Ya vamos de regreso. Y vamos a... A este... Por aquí se va. A las campanas. Mira. Ven nada más. Qué bonito. Y... Mira. El órgano. Techo. Y... Este es el reloj. ¿Escuchas? Y aquí es ese lugar. Y por aquí subes. Ah, campanario. Aquí, mira. ¿Este qué es? Ah, sí. Este es el que vimos ahorita. De la Virgen de Guadalupe. Ah, sí. La ventana. Que no se abre. Pero mira qué bonito. Y ahora... Seguimos. Y para allá subimos. Es como... Es como de madera. Mira. Las escaleras son de madera. Y... Por aquí subimos. A lo que es. El campanario. Ahí. Ven. Y aquí están las... Campanas. Ahí. Y aquí están. Las campanas. Ya estamos arriba del... Del campanario. Y... Venga más. Ahí vamos arriba. Hay más. Pero... Pero obviamente... Esa es la nave. Y a la cúpula. Y acá... Pues obviamente esa... Se ve... La paseo. Bien. Y si podemos subir. Vamos a... Al rato... Vemos... Cómo... Peseamos. Las caderas están muy pequeñas Mira Aquí está La mayor Vean nomás Esta es la mayor Quiero pensar Y todavía te puedes subir Otro tanto A ver si es cansado Mira ahí está Otro templo Que se ve muy bien Disculpen ustedes la Movedera pero Pues es que no es fácil Subir aquí No está tan pesada la subida Como en otros que hemos sido No está tan pesada la subida O tanto No está tan pesada No está tan pesada la subida Al parecer allá vamos a ir también, se los muestro a todos ustedes, ¿vale? Pero miren, qué hermosas vistas ya, señores. Bueno, seguimos con más aquí en Apaseo, el grande. Bueno, pues este es un pequeño recorrido que hicimos aquí en Apaseo, espero que les guste. Vengan a disfrutar este lugar, la verdad está chido. Y bueno, yo como siempre les agradezco, cuídense mucho por no ser bien. Nos vemos en la próxima, yo soy Ger.